de detenciones y autos incautados es el saldo de los operativos contra las carreras ilegales en Estados Unidos. Fíjese que tan solo en Los Ángeles, California, diferentes departamentos del orden público unieron fuerzas para batallar con estas actividades que ponen en peligro a los residentes. A toda velocidad nos vamos con Jorge Miramontes, que está en vivo con la información adelante. Jorge, buenas tardes. Lourdes, a toda velocidad, pero te cuento que los departamentos de policía crearon una alianza para ponerle precisamente un freno, detener estas carreras ilegales y está dando resultados positivos. Mientras en la Florida se reportan cerca de 70 arrestados en un solo operativo, aquí en la ciudad de Los Ángeles se reportan decenas de infractores detenidos. Una de las cinco carreras ilegales registradas este fin de semana en Norte, California, se tornó violenta cuando un hombre que llegó a quejarse por la actividad ilegal en su vecindario resultó brutalmente golpeado por algunos de los asistentes a la toma de calles. La golpiza, que está siendo investigada como un crimen, provocó que un concejal de la mencionada ciudad condenara este tipo de eventos. No tenemos ninguna excusa porque andamos con el Sideshow, porque estamos destruyendo las calles para los niños y las familias, para la seguridad de nuestra comunidad. En Los Ángeles, un mega operativo realizado anoche entre la patrulla de caminos de California, la policía local y de Alguacil de Los Ángeles sorprendió a más de 150 automovilistas que comenzaron a cerrar las calles del sur de la ciudad. Las autoridades detuvieron a más de dos docenas de infractores. A las personas que estén participando en este tipo de eventos, cuando les quitamos el carro se los van a quitar por 30 días. Su licencia va a ser suspendida por seis meses. En San Petersville, Florida, las agencias del orden llevaron a la comisaría 35 adultos y 34 menores de edad que participaron en carreras clandestinas durante el fin de semana. 23 vehículos fueron decomisados y una pareja fue acusada de negligencia infantil al llevar a sus hijos de uno y tres años a estas carreras clandestinas. Aparte de peligroso para la comunidad, para ellos mismos que están involucrados en eso porque hemos visto que hay muertes, accidentes y también mucha gente que se ha lastimado que están participando en estos eventos. De acuerdo a la patrulla de caminos en Florida, seis mil personas han sido procesadas por participar en carreras ilegales en los últimos cuatro años. Un número que llama la atención, Jorge, y me pregunto a qué se deben los resultados positivos de estos últimos operativos. Bueno, te cuento que el algo así nos dijo que concerniente al condado de Los Ángeles, ellos están usando agentes infiltrados en estas carreras clandestinas, quienes delan logística de ubicación, tiempos, así las autoridades pueden llegarles de sorpresa y acorralarlos como pasó en el operativo de anoche aquí en Los Ángeles. Ese reporte en vivo, mi estimada Lourdes, voy contigo al estudio.